Hay un agua, el que va tomando Costa frente a la posición habitual, se adelanta Costa, arroja la pelota, pero adelante va tomando Martín Fernández, atropelló con la pelota Fernández, Fernández que va colocando para Costa, Costa en dirección del veterano sagrado Carlos Valdez, levanta la pelota Valdez, Valdez para Agustín Rodríguez, allá logra peinar la espalda de Lozano, Lozano no salió bien, logra colocar la pelota abierta para el 99, libera, que levanta centro, ha vuelto bien primero el pecho, y luego el zurda Coelho, Coelho que levanta para Luis Suárez, lo sabe buscar Valdez, quitando la pelota Costa, despeja Camilo Candio, pero vuelve a tomar la pelota Guzmán Rodríguez, apura Suárez, ahí tiene el gol, Corrión llegó, tiene el gol, tiró palo, tiene el gol nacional, ¡Gol! ¡Cándido! Tomó el rebote del palo, parecía inexorable que fuera gol de Suárez, que presionó la salida, protestan los muchachos, Agustín Rodríguez, tiró Suárez, la pelota pegó en la base, el vertical izquierdo, azorado, el portero Silva, derivó para Cándido, que en bandeja, remató dentro del área chica, notando el gol de apertura, había comenzado como en la primera parte, totalmente conservador, el equipo Agustín Rodríguez, totalmente tirado atrás, pesca, luego de presionar, muy bien Suárez, tenía el tanto, pegó en el palo, a rebote Cándido, y pasó a ganar Nacional, 4 minutos de la complementaria. Y estaba visto, si seguía jugando con fuego, en la salida del fondo, Boston River, y se iba a quemar, y se quemó nomás, la pérdida de Guzmán Rodríguez, que no tiene consuelo, se la hurtó, Luis Suárez, la definición, el palo, que le dijo que no, y ahí estaba, Cándido, que había sido el mejor del primer tiempo Nacional, para poner la ventaja, que la merece largamente Nacional, por la postura, por ser mucho más afanoso, frente a un Boston River, que vino a empatar al Parque Central, y como es habitual, equipo que entra a empatar, termina perdiendo, gana Nacional, y alcanza River, el nuevo asalto de clausura. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!